Música Bueno, estamos acá en la muestra de producciones áulicas de la Facultad de Artes, Diseño y Comunicación Estamos con los directores de las carreras, nos van a comentar un poco sobre este evento Bueno, que tal, buenas tardes, terminamos recién de toda una mañana de producciones áulicas ¿Cuál es el fin de esta actividad? Mira, empezamos desde el año pasado, finaliza el cuatrimestre de las carreras que estamos en la Facultad de Artes, Diseño y Comunicación Que es la licenciatura en Publicidad, la licenciatura en Diseño e Indumentaria y Textil La licenciatura en Diseño Gráfico y Multimedia Y armamos un cronograma donde los chicos pueden contar, mostrar todo el proceso que fue el desarrollo de esta cursada del primer cuatrimestre Realmente es un espacio donde aparte de visibilizar lo que hacen los diferentes niveles, diferentes carreras También vemos la potencial en articular y trabajar en forma de intercátedra, en forma de proyectos Que no tiene que ser solamente un estanco para una carrera Sino que se puede, ya lo hicimos, se puede trabajar con las tres o con otras carreras ¿Qué hace? ¿Cuál es la finalidad de esto? La finalidad es acompañar al alumno, ver como hoy día estas carreras se tienen que articular sí o sí con otras disciplinas Y cómo se potencia, porque al estar hablando, participando, armando proyectos con diferentes orientaciones vocacionales Realmente salen trabajos increíbles, proyectos realmente viables Y ahí es donde descubrimos que hay un potencial increíble Los docentes tenemos que acompañar, darle todas las posibilidades de que se pueda materializar Y entonces la satisfacción de los chicos es mucho más grande Como se puede ver algo de acá de las cosas que hoy mostraron Sí, bueno, el encuentro de muestras áulicas corona un intenso trabajo cuatrimestral Desarrollado por las distintas cáteras Y encontramos un espacio de encuentro para mostrar innovaciones, producciones audiovisuales Para redes sociales, radiales Y es un espacio donde muestran el poder de la creatividad que tienen los jóvenes hoy En la Universidad de la Cuenca de Plata Una nueva apertura y coronación de un montón de trabajos que pueden terminar En empresas, en microemprendimientos Que pueden aportar a la región y a las economías regionales Bueno, concluimos entonces con esto Le agradezco por haber participado Y nada, nos estaremos viendo Perfecto, muchas gracias